cada tanto en tanto siempre hay algo que hace las noticias o algo que sale y nos alerta cerca de en whatsapp te envían este código y se te bloquea o te sale whatsapp o te crecea es más ahora mismo hay uno que está alrededor de las redes que es un mensaje que te envían que vos intentas entrar a ese chat y te saca de whatsapp enseguida esto es algo demasiado común y para empezar este bloque más que nada vamos a asegurar a todos los que están ahora mismo en casa verdad mamá tía tío padre abuela todos verdad que no te están tratando de hackear no te están robando información verdad que es algo que muchas veces todo el mundo tiene miedo pero ya pasó esto en el 2017 si mal no recuerdo que con iphone pasaba este que un carácter muy raro creo que en árabe se hacía que crashe completamente lo que sería whatsapp se cerraba y no puede hacer nada no puede abrir siquiera insoportable realmente lo que está pasando es que estos son solamente o comandos o es algún algún bug algún bug verdad o sea es un comando o es un carácter así como fue lo que le ocurrió a iphone en donde whatsapp vos abrís y tu whatsapp intenta leer y no puede leer o sea que no puede cargar y es como que se le sobresatura y se cierra para salvarse a sí mismo son medidas de seguridad verdad antes de que se corrompa le pasa algo malo se cierra nomás y esto no es realmente peligroso es molesto es muy molesto ya te con el de iphone porque hacía eso y para arreglar eso era súper complicado pero realmente no es peligroso así es entonces para todas las mamás como dijimos recién todos los padres que están viendo esto de casa ahora mismo ese mismo error está sucediendo con todos los teléfonos de android para la línea de comando que por ahí vos sos administrador de algún grupo o algo es w a punto m barra settings en inglés tienen que escribir esto verdad y va a estar haciendo que todos los teléfonos android cuando quieran entrar a esa conversación no puedan ingresar o sea si es que por ejemplo yo le envió ese chat de amfor amfor ve o sea en el medio general de whatsapp y cuando aprieta para ingresar al chat ahí le va a salir de whatsapp y no puede entrar cómo se soluciona esto hay dos modos hay dos modos muy sencillos uno de ellos porque por suerte no es que no puede entrar a whatsapp por si lo que no lo puedo hacer es entrar a las conversaciones que hayan enviado eso entonces una de ellas lastimosamente es que van a perder todo su chat pero si ustedes presionan sobre no sé felipito te mandó el guau punto m barra settings pones borrar chat y ya se soluciona vas a poder mensajar de nuevo con esa persona la otra solución es entrar con web whatsapp ahí no hay ningún tipo de vulnerabilidad y ya está borraje ese mensaje le eliminas a graciosito y punto lo malo es que si envían en un grupo le va obviamente cerrar whatsapp al rollo del grupo y ahí tenés que entrar y borrar el grupo completo y ahí si perdes todo el historial de ese grupo entonces solución whatsapp web es decir hay whatsapp web mientras haces eso y nuevamente esto es esta línea de comandos nuevamente se va a arreglar así como se arregló cuando le pasó con el carácter especial en el iphone esto se va a arreglar otra vez cada tanto en tanto suele ocurrir esto verdad no se asusten verdad cuando esto les ocurre nuevamente son pequeños problemas o exploits se llaman exploits porque es como que explotan alguna vulnerabilidad del sistema que ocurren lo único que tienen que hacer es informarse un poco acerca de cómo lidiar esto normalmente no es que te están hackeando más no se te puede hackear a través de un mensaje que se te envía ahora esas cosas son ciencia ficción básicamente así no funcionan las computadoras si no funciona la tecnología para hackearte hay que entrar a lo que sería el sistema operativo y poner una línea de comando que te tienen una línea de comando en tu mensajería no hace absolutamente nada a menos que vos ingresa a una página web descarga un cookie otras cosas que ya dijimos en programa ahí sí y ahora para todos están diciendo pero por qué están comentando esto en la tele ahora mi nene me va a enviar ahora mi amigo me va a enviar justamente porque si bien podría pasar y probablemente muchas personas van a empezar a mandar este mensaje también la idea es que si vos estás en un grupo y vos justamente sos el administrador y no sabes por qué está sucediendo esto bueno ahora ya sabes a quién tienes que borrarle a quién tienes que tirarle del grupo por graciosito y que claramente saber bien justamente cuáles son los problemas de esto y también que a tu grupo le tranquilices ya nos pasó a nosotros que muchas veces envían estos grupos grupos que estamos juntos y la gente se empieza a desesperar muchísimo pues aquí lo que está pasando porque me está pasando me está caqueando no tranquilo respiren es simplemente un error se va a solucionar con el tiempo y no es necesario que hagas nada así mismo así que ya saben estas cosas siempre se ocurren en todo lo que sea informático siempre hay vulnerabilidad es por eso que es tan importante saber cómo mantenerse seguro cómo cuidarse en línea y con la tecnología y eso es lo que siempre le vamos a estar contando acá en unitec como ya dijimos en programas anteriores y vamos a seguir contándoles y eso fue todo lo que tenemos para el programa de hoy esperemos de que ahora la hayas perdido miedo a ese comando ese mensajito que asustó a todas las tías totalmente fue furor eso y como siempre si vos tenés una pregunta alguna duda no te olvides que puedes escribirnos a todas las redes de unicanal o de unitec para que respondamos acá en el programa así mismo que queremos escuchar algo y recuerda que estamos contigo de lunes a viernes a las 10 y media de la noche acá por unicanal para acercarte más al mundo de la tecnología acá en unitec